Nací en Las Palmas de Gran Canaria Fue una infancia normal, con una familia numerosa Yo soy la quinta de cinco hermanos Y bueno, normal Pues cuando vivía mi madre en mi casa Ahora mismo en casa de mi hermana la mayor Que la hace casi igual que mi madre Mi padre me influenciaron porque ellos eran artistas Aunque no se dedicaban profesionalmente Y mi padre era un gran amante de la ópera Solo que al principio a mí no me interesaba Pero en casa siempre se oía óperas Así que sí, claro que he influenciado Pues no he sido nunca yo de póster, la verdad No soy una fan de nadie Me gustan muchos artistas, me gustan muchas cosas Pero no tengo un mito, digamos Sobre todo muchas películas Muchas películas antiguas de blanco y negro Y yo creo que eso es lo que más me ha influenciado Y marcado en mi vida Porque el cine, el cine clásico, digamos Bueno, pues una película que siempre me gustó muchísimo Es Rebeca Luego, pues no sé, muchísima Lo que el viento se llevó A mí como sea en blanco y negro ya me gusta Bueno, yo estudié solfeo y piano En el colegio donde yo estudiaba O sea, lo hice privadamente Y luego iba al conservatorio a examinarme Y luego ya pasé al conservatorio Donde seguí mis estudios de piano Que no terminé Empecé a estudiar canto Y en mi ciudad hice hasta los primeros dos años Y luego ya, pues cuando tenía 18, casi para 19 años Me fui a vivir a Barcelona Donde seguí estudiando en el conservatorio del liceo Y luego encontré a mi maestro de canto Que lo es todavía Que se llama Yeshe Artis Y ya dejé el conservatorio Ya estudié con él privadamente Y ya empecé a hacer concursos y audiciones Si hablamos de los... Cuando estaba en el colegio Que siempre hacíamos espectáculos Al final de curso Y a mí me tocaba casi siempre cantar Pues bueno, una cosa muy natural Como muy... Para mí era normal estar en el escenario Y siempre lo ha sido normal Estar en el escenario Luego, claro, con los años Uno se da cuenta de la responsabilidad que es Y quizás con los años Estás un poco más tenso, curiosamente Pero siempre he sido bastante inconsciente En ese sentido Creo que es una voz Bastante... Aterciopelada Siempre lo ha sido Con los años ha ganado más metal Por lo tanto puedo abordar Papeles diferentes a los que hacía Cuando era más jovencita En el que a la voz le falta... Eran más dulces Pero le faltaba un poco más de... De volumen y de carácter Digamos Bueno, por supuesto Antes dije que no tenía mitos Pero digamos que siempre ha sido Un referente Yo creo que para todas las sopranos María Calas En alguna manera En algún momento de nuestra vida Siempre nos miramos Nos reflejamos un poco En la vida y en el canto de María Calas Otra cantante Que siempre tengo ahí Como modelo Es la Tebaldi Muchas veces Cuando Quiero Digamos Limpiar Mi voz Y mi mente De tantas cosas La oigo ahí Y enseguida Todo se pone en su sitio Y luego Pues En cuanto a la carrera Hay un momento Importante en mi vida Que fue cantar con Alfredo Kraus Tuve la oportunidad De cantar con él Cuando era muy jovencita Y eso fue una gran experiencia Y aprendí muchísimo de eso Un momento El de Violeta de la Traviata Cuando La hacía Asiduamente Y quizás En los últimos años Ha sido Norma De Berlini La que El papel Que más Me ha Me ha Dijamos Empujado Bueno Al principio Cuando empecé Pues los Objetivos Son los esos De cantar En los Más grandes Teatros del mundo Y bueno La ilusión Esta De A lo mejor De ser famoso Y eso con el tiempo Pues se va perdiendo Por ejemplo Yo lo he perdido Y lo que me interesa Sobre todo Es hacer bien Mi trabajo Y sobre todo Que la gente Disfrute con él Luego ya Donde sea Si es en mi teatro Es importante Mejor Pero Que la gente Que la gente Se emocione Con lo que hago Eso es mi objetivo Norma Norma Yo creo que es un personaje Para mí Y para Del repertorio Que estoy haciendo Es el más completo Y el que más Digamos Satisfacción Da Y el que más Se acerca A lo que es Mi vida Porque bueno Más o menos Para mí Norma Es una mujer Más o menos De mi edad Entonces Digamos que Me la siento Muy cerca De mí Aparte De las grandes Satisfacciones Que he tenido En el escenario Es Cantar Desde hace 20 Casi 27 Años Y todavía Cantar Y tener La voz Tener la voz En su sitio Y fresca Para seguir Cantando A veces Dejarme Llevar Un poco Por el Por el Personaje Por el Drama A veces Tendría que estar Un poco Más Distante Porque Suelo ser Es Una virtud Y un defecto A veces Suelo ser Bastante Generoso Una atracción Particular Por Verdi Porque creo Porque siempre Es un autor El que más Me ha llegado Siempre al corazón Y creo que El compositor Más completo Para el teatro Era un gran Conocedor Y un gran Teatrante Era uno Que sabía Muy bien Traducir Las emociones En música Y escénicamente Porque él Trabajaba Paralelamente Digamos La cuestión Música Y la cuestión Escénica Y eso es Lo que siempre Me ha llegado Y por eso Es mi preferido Por desgracia Es una mujer Muy desgraciada Porque No la dejan Ser ella Tiene que Doblegarse A los deseos De los demás Y eso es Terrible Terrible La pequeña escena De los De los flamencos Del autodafé Eso Lo que cantan ellos Es Aunque sean un ensayo Que no lo estén cantando bien A mí Me emociona muchísimo Y se me pone la lágrima Siempre Venida a Liege Estuve en el Teatro Real de Madrid Cantando El Pirata De Berlín Una ópera Maravillosa Y difícil Muy difícil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.